La revolución de las canas El mundo de los jubilados desde la visión de la clase obrera provoca la revolución de las canas Escúchanos todos los jueves de 5 a 7 aquí en Radio Esme Batallón de jubilados presente La batalla es nuestra Súmense a la lucha y comencemos La revolución de las canas Por el derecho y la justicia del trabajador Bienvenidos, comenzamos La revolución de las canas Toda una vida de servicio laboral Provoca el júbilo de quien recibe el galardón de una vida digna Y detona la revolución de las canas Jueves de 5 a 7 de la tarde No te lo pierdas en Radio Esme ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les van? Jueves más aquí El 29 de septiembre Oye ya se fueron nueve meses de este año Se está yendo muy rápido el tiempo No estoy saboreando el aroma del tiempo Vivimos en un tráfago En una vorágine de acontecimientos Es la locura Es un tiempo acelerado Entonces yo necesito meter freno Meterme a la calma Y saborear el aroma del tiempo Porque si no Nos vamos a volver locos Aquí estamos un jueves más En la revolución de las canas Antes que nada le agradezco a Héctor Pimentel El apoyo que nos da Para la producción de este Este programa Perdón Entonces Dicho lo cual Hay un montón de acontecimientos Muy interesantes Que se están dando aquí En la capital Entonces Ya no sé ni por dónde empezar Hay un montón de buenas De buenas cosas Si desde luego En la revolución de las canas Lo que hacemos es Informar a los amigos jubilados del ESME Por supuesto Atendemos siempre la problemática De los adultos mayores Jubilados, pensionados Del mundo Del país y del mundo Pero en mi corazón Tiene preferencia El jubilado del ESME Perdón Mi esmecentrismo de siempre Me lleva a estas cosas Y quiero dar a conocer Una circular que me parece Que es de vital importancia Para todos los trabajadores Activos y jubilados Voy a leer una circular Que creo que tiene buenas noticias Y las leo con más gusto Que las malas O los boletines Que son de otra índole Esta no Esta es una circular Que dice así Asunto Liberación de escrituras De los préstamos De programa habitacional Se acuerdan que en el proceso De la negociación Del memorándum De entendimiento Para resolver El problema De la Resistencia Pues entre otros puntos Se acordó este Y entonces dice Que por medio De la presente Y en cumplimiento De los acuerdos Pactados con el gobierno federal Se les informa Que a partir del día Viernes 30 de septiembre O sea mañana Dará inicio La liberación De las escrituras De los préstamos De programa habitacional Condonados Por el gobierno federal Gracias a la digna Lucha de resistencia El sindicato mexicano De electricistas Para lo cual Procederemos De la siguiente manera Uno Los trámites Se realizarán Únicamente En las instalaciones Del sindicato Mexicano De electricistas Coordinados Por la secretaría De economía Y estadística El amigo Israel Núñez Punto 2 Es necesario Presentarse Los días abajo Indicados En las Con la siguiente Documentación En original Y copia Acta de nacimiento Credencial del INE IFE O pasaporte Vigente Credencial ESME Acta de matrimonio Las escrituras De los préstamos Obtenidos Y El o los Contratos De mutuo Que dieron origen Al gravamen Tres El costo económico De la liberación Y el certificado De gravamen Correrá a cargo De cada Trabajador Y aquí viene El calendario Dice Para todos Los trabajadores Que tengan su vivienda En la ciudad En la ciudad De México La cita Es el día Viernes 30 O sea mañana De septiembre A las 8 horas En el auditorio Francisco Breña Alvírez Ubicado En Antonio Caso 45 Aquí abajo La colonia Tabacalera Aquí en la ciudad De México Y dice Para los Todos los Trabajadores Que tengan su vivienda En el estado En el estado De México Zona Metropolitana Del valle De México La cita Es el día Sábado Primero De octubre A las 8 horas En el mismo Auditorio Francisco Breña Alvírez De Antonio Caso 45 Y aquí Para todos Los trabajadores Que tengan su vivienda En Toluca O en El Oro O en Temazcal Tepec En el estado De México La cita Es el domingo 2 De octubre Igual Igual A las 8 horas En el auditorio 27 de septiembre Ubicado En Pino Suárez Número 400 Esquina Instituto Literario Colonia San Sebastián En la División Toluca Aquí Para los Trabajadores Que tengan Su vivienda En el estado De Hidalgo La cita Es el día Lunes 3 De octubre A las 8 horas En el auditorio De la división Pachuca Ubicado En Pedro María Anaya Número 102 102 Colonia Del Castillo Para los Trabajadores Que tengan Su vivienda En el Estado De Puebla La cita Es el día Martes 4 4 de octubre A las 8 horas En el auditorio De la división Necaxa Ubicado En plaza Principal Sin número En Nuevo Necaxa Puebla Para los Trabajadores Que tengan Su vivienda En el Estado De Morelos Y los Compañeros De la División Alameda La cita Es el día Miércoles 5 De octubre A las 8 horas En el auditorio De la División Cuernavaca Ubicado En la Avenida Cuauhtémoc Número 9 En la Colonia Matitla En Cuernavaca Morelos Y por último Dice Para los Trabajadores Que tengan Su vivienda En el Estado De Michoacán La cita Es el día Jueves 6 De hoy En 8 A las 8 De la Mañana En el auditorio De la División Tepuxtepec La división Tepuxtepec Que está ubicada En salto De Tepuxtepec En Michoacán Fraternalmente Por el hecho De la Justicia Del Trabajador Ciudad de México A 27 De septiembre De 2016 Comité Central Y comisiones Autónomas Ahí está Esa información Creo Que es Importante Seguramente Ya muchos Lo saben Pero por si Alguien No se enteró La revolución De las canas Es un servicio Que damos De nada Bueno Ya una vez Dicho lo cual Este Oigan Aquí abajo Hace rato Había un foro Es un Un foro Hacia la Construcción Del Del proyecto De educación Democrática Que organizó La coordinadora Nacional De trabajadores De la educación Es un foro Muy importante Que yo creo Que va a ser Hoy y mañana Aquí está La La invitación Es un folder Que entregaron Han de saber Que ahí estaba Héctor Pimentel Como debe de ser Él es muy inquieto Y está En todos los Actos Habidos Y va a ver Que tienen que ver Con la Resistencia En este caso La lucha De resistencia De la CENTE Del Magisterio Democrático Y está muy Interesante Porque Oiga usted Tienen Una Tienen una Visión muy Diferente Del Neoliberalismo Es tan importante La cuestión De la educación Que la verdad Este Yo creo Que Es un debate Básicamente Ideológico Fundamentalmente Ideológico Aquí se mueven Las fuerzas Retrógradas Del neoliberalismo Del capitalismo Salvaje De ese Neoliberalismo Que quiere acabar Con la Educación Que genera Pensamiento Crítico Que genera Pensamiento Humano Filosófico Porque creen Que el Proyecto De educación De los Neoliberales Es Quitar Las Humanidades Que son Materias Que nos Llevan a Estudiar Filosofía Historia Etcétera Arte En fin No quieren Seres Pensantes No quieren Seres Críticos Quieren Gente Dócil Gente Poco Preparada Gente Que pueda Ser Dúctil Y Maleable Para sus Fines Para sus Intereses Económicos De acumulación Capitalista ¿Qué quieren? Pues Gente Que tenga Una educación Elemental Y que de ahí Salte A la educación Digamos Especializada De acuerdo Con los Intereses De ellos Los Neoliberales Entonces Por eso Están Agrediendo Tremendamente La educación En todo El mundo No crean Que esto Es una Cuestión Nada más De México Y de Don Aurelio Nuño No Esto está En todo El mundo Porque es Un pleito Ideológico En la medida Que ellos Tengan Ejércitos Enteros De gente Que mal Estudió La primaria La secundaria Y lo Llevaron A aprender Este No sé Oficios ¿Verdad? Nada de carreras Universitarias Eso ya no Quieren Oficios Gente Especializada Para que de ahí Salga A trabajar A sus Fábricas Sin sindicatos Sin contratos Colectivos Eso es lo que Buscan Gente Poco preparada Pero algo Especializada Que puedan Explotar Muy bien Y en el Outsourcing Por supuesto Con puros Intermediarios Que van a hacer Que cada Trabajador Llegue Con algún Oficio En la mano Bajo el brazo ¿No? De alguna Escuelita técnica Por ahí Y A ofrecer Sus Servicios Sus pocos Conocimientos Porque para Las labores Más Profundas Ahí si Van A sacar Cuadros De las Universidades Privadas Y si Se puede De las Públicas También Porque ellos Si saben Que las Universidades Públicas Son Mejores Que las Privadas Pero que La ideología En su Conjunto No les Ayuda Mucho Entonces Buscan Tener sus Propias Universidades Tener De ahí Sacar Sus Propios Cuadros Claro Que hay Grados ¿Verdad? Como diría Que hay Niveles Hay Niveles Está el ITAM Que es Uno de los Más Altos Niveles Y de ahí Salen Los Aurelios Nuños Y los Videgarais Etcétera Pero Por eso Están Atacando Al Magisterio Democrático Porque El Magisterio Democrático Defiende Justamente El Proyecto Diferente Contrario Al Del Neoliberalismo Por eso Estos Foros Son Muy Interesantes Hay Cuatro Mesas De Trabajo Una Mesa Habla Sobre Los Principios Enfoques Y Perspectivas Pedagógicas Ahí Estuvo Héctor Pimentel En la Segunda Mesa La Mesa Dos Habla Sobre Propuestas Curriculares Y Prácticas Didácticas Alternativas La Mesa Tres Propuestas De Evaluación Alternativa Y La Mesa Cuatro Líneas Estratégicas Del Trabajo Pedagógico Democrático En Las Escuelas Este Punto Es Fundamental Este Foro Va a Estar Hoy Y Mañana Así Que ¿A qué Hora Es Héctor Déjame Ver Desde Las Ocho Está Aquí El Registro De Los O sea A las Diez Empieza Prácticamente El Rollo Entonces Pero hay Que Estar Aquí Nueve Nueva y Media Echarse Un Cafecito Por Ahí Incorporarse Al Sindicato Es Aquí En Insurgentes 98 En El Auditorio Ernesto Velasco Torres Nada Más Y Nada Menos Así Que Hay que Estar Aquí En Este En Este Foro Mañana A las Nueve y Diez Hay que Estar Listos Aquí Te dan Un folder Te dan Una hojita En blanco Para que Hagas Tus Anotaciones Te dan El Programa Y Lo más Importante Te dan Conocimiento Te dan Información Eso es Lo más Valioso Así Que Y hablando De Foros Ayer Miércoles 28 Ayer Miércoles 28 En El Mismo Auditorio Del Esme El Es un Ágora Nacional Aquí Está El Esme Prestando El Espacio Para La La Reflexión Profunda En El País Hubo El Foro De La Confederación De Jubilados Pensionados Y Adultos Mayores De La República Mexicana Es El Cuarto Congreso De La Confederación Y Festejando Su Décimo Aniversario Allí Pues hubo la intervención Extraordinaria Como siempre Del doctor Gustavo Leal Fernández Que es un tipo Que de verdad Yo admiro Y reconozco Mucho Porque Es un Académico De esos Raros Que tienen Una sencillez Tan grande Tan profunda Que ni parece Académico Y es un Investigador De altos vuelos Con maestrías Doctorados Y fue a dar Unas pequeñas Cátedras Allá por Innsbruck En Australia Y Andado en Europa En Estados Unidos Dictando Conferencias Es un demonio Que conoce Muy bien Toda la problemática De la seguridad Social Y además Por eso digo Que es fuera de serie Es amigo De los trabajadores Es un hombre Que Tú lo invitas Para que participe En un foro Y jamás Se niega Siempre A veces A veces Le hablan Hasta de un día Para otro Y él ve Cómo le hace Dice Cuenta conmigo Hermano Ahí voy a estar Y lleva una ponencia No bueno De aquellas Cargada de datos De propuestas Etcétera Etcétera Mis respetos Para el doctor Gustavo Leal Fernández Un saludo Fraternal Y mi admiración Para ti Gustavo Leal Fernández Ahí estuvo También estuvo Yamile Moncada Nada más que Ya no hubo Manera De que ella Tuviera Una intervención Porque Pues andaban Los tiempos Muy apurados Le invitaron Sí Pero No hubo Oportunidad De que pudiera hablar Yo le pregunté Qué pasa Yamile ¿Por qué no La invitaron Si ustedes De las Expertas Sobre todo En el problema De las Afore ¿Verdad? Que también domina Y también conoce Y todo Pero Me dijo Que Ella aceptó Venir Porque Es amiga De nosotros Es amiga De los Jubilados Y pensionados Y vino Con mucho gusto Esa es otra manera De ser muy sencilla Porque siendo Investigadoras Y todo Se dan un tiempo Para convivir Con la clase Trabajadora Eso yo se lo agradezco Mucho A doña Yamile Moncada Además Muy bella Le mando un beso Yamile Un saludo Desde la revolución De las canas Y aquí estuvieron Bueno Las intervenciones Fueron muy buenas Magariño Dio a conocer Que Ya está Avanzando La iniciativa Para nacionalizar La Zafore Es todo un rollo Hay que Hay que salir A la calle Con esa iniciativa A sacar firmas Porque es una Iniciativa Ciudadana De los jubilados Pensionados Y adultos Mayores Del país Pero vamos a sacar Cualquier cantidad De firmas Yo lo sé Porque el jubilado Así como lo ven Es más activo Que cuando era joven Los jubilados Agarramos como una especie De segundo aire Y aquí estamos Porque estamos Muy indignados Estamos muy enojados Contra La clase política De este país Y contra Obviamente Las grandes Transnacionales Que no tienen Llenadera Porque quieren Más 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 Y más Cada vez No se conforman Ya sacaron La reforma energética La reforma laboral La reforma educativa Y ahora Quieren Todas las Las pensiones Todo el dinero De las pensiones Todo el dinero Que está En las obligaciones Del gobierno Para pago De jubilaciones En las universidades En los estados Etcétera Se la quieren Llevar a las A los bancos A las AFORE Es una lucha Muy tremenda Porque Pues ya Imagínense Hay más de 52 millones De cuentas Individuales En 11 AFORE Y Son Más de 2 billones Con B de burro B de Choaifet Verdad Que están Ahí es un dineral Ellos se llevan Una buena Tajada Pero quieren Más Ellos Saben Que hay Otro tanto O más Hay Más del doble De lo que ya Tienen ahí En las 11 AFORE Y quieren eso Para ellos Ya hemos comentado Aquí que le dicen Al estado No te preocupes Yo te libero De esa carga De tu pasivo Laboral De pago De pensiones Mándamelas Para acá A las AFORE Y aquí Las manejamos Y luego ya veramos Te vamos a ayudar Porque al final Te vamos a regresar A todo ese ejército De trabajadores Que quieren Pensiones Fabulosas De 30 40 mil 40 mil pesos Mensuales No hombre Están soñando Están mal Están mal De la cabeza Las AFORE Dicen Estado mexicano Mándamelos Para acá Y yo te lo regreso Y yo te lo regreso Dentro de 20 años Para que les pagues Nada más La pensión mínima Como ves Y el Estado mexicano Está a punto De aceptar eso Con la universalización De la salud Con la pensión universal Y con el El seguro de desempleo Están jugando Con todo eso En la Cámara de Diputados Y ahora en la de senadores Y por eso el sindicato Por eso la confederación Por eso la clase trabajadora Y todas las organizaciones Habidas y por haber De jubilados Pensionados Etcétera Estamos organizándonos Para hacer contrapeso Y echar abajo Esas No sólo derogar Las AFORE Sino que hacer Que el Estado Sea el responsable Como lo fue En un tiempo De la obligación Que tiene Constitucional Para con todos Los ciudadanos Y con toda la clase Trabajadora De este país Entonces Ayer fue El Congreso De la confederación Y a mí me dio Mucho gusto Que Fíjense que Nos hicieron Un Reconocimiento A los que Fundamos La confederación Hace justamente Diez años El 26 de septiembre De 2006 Allí estuvimos Y Trabajamos Trabajamos duro Bien y bonito Hasta 2010 Y Entregamos La estafeta A los que venían Atrás Y Somos Miembros Activos De la confederación Somos ya De la base Miembros De la base De la confederación A mucho Orgullo Estamos Militando En la confederación Desde la base Y Ya pronto Vamos a tener Nuestra Credencial De miembros Activos De la confederación Ayer Intervino Para inaugurar El foro Y además Con una Una ponencia Que ya domina Muy bien Martín Esparza Que domina Muy bien El tema Ya estuvo Dando Estuvo dando Datos duros Y estuvo Ofreciendo Propuestas Y alternativas También habló Como debe de ser El doctor Gustavo Leal Fernández Hombre ese cuate Domina el tema De una manera Genial Y él En la misma Tónica De la confederación Está proponiendo Que nos Organicemos De otro modo Porque Esto Como bien Lo Lo menciona Él Es cierto Que van Contra Nuestras Pensiones Pero creo Que la estrategia Neoliberal Va por el Pastelote Grandote Ya lo hemos Dicho aquí Porque De 12 Millones De adultos Mayores Que hay en el País Hay 4 Millones Que El dato Preciso 4 Millones 53 Mil 52 Adultos Mayores Que estamos Jubilados Pensionados O con Con un Haber De retiro En eso Entran Los militares En retiro Entonces Pero hay 8 Millones Que no tienen Nada Están fuera De la Seguridad Social Particularmente En materia De jubilaciones Y pensiones No solo Les falta El problema De la Salud Sino También Alguna Pensión Por ahí Entonces La La tajada Grande Que ellos Quieren Son como De 20 Millones Si ustedes Se meten A la Página Del Seguro Social Y a la Página Del Issste Van a Ver Que ahí Hay Entre Los Dos Hay Con Trabajo Estable Con Trabajo Permanente Con Trabajo De Tiempo Completo Cerca De 20 Millones De La De La Población Económicamente Activa Esos En Algún Modo Se Van A Pensionar Se Van A Jubilar Y Están Cotizando La Gran Mayoría Han Cotizado Tanto Al Seguro Social Como Al Issste Pero Otros Un Buen Desde 97 Y Desde 2007 Están Cotizando En La Zafore Entonces Esa Tajadota Es la Que Quiere La Burguesía Financiera Internacional Para Eso Están Empujando Iniciativas En En La Cámara De Diputados Y En La Cámara De Senador En El Congreso De La Unión Ellos Tienen Amigos Hace rato Comentábamos Con Héctor Pimentel La Estrategia Que Tiene Tiene Neoliberalismo Para Lograr Sus Objetivos Porque Uno Se Puede Preguntar Cómo Le Hacen Para Dominar Unos Cuantos Unos Cuantos Es Alguien Dice Que Es El 1% De La Población Mundial Cómo Le Hacen Para Controlar A Tantos Miles De Millones En El Mundo En Cada País Pues Decíamos Que Tienen Una Estrategia Esa Estrategia Consiste En Corromper En Sobornar ¿Qué Es Lo Que Tienen Que Hacer Pues Siguen Muy En El Consejo De Leasing Aquel Que Fue Secretario De Estado En Los Años Veintes En La Época Donde Woodrow Wilson Era El Presidente De Estados Unidos Y Leasing Era Su Creo Que Era Robert Leasing Era Como El Equivalente De Kissinger O De John Kerry Ahora O Lo Que Fue La Clinton Secretarios De Estado Eran Los El Equivalente De Relaciones Exteriores Del Imperio Y Ese Leasing Dijo No Es Necesario Invadir México Basta Con Que Controlemos A Un Solo Hombre Lo Traigamos A Nuestras Universidades Los Empapemos De Nuestra Ideología Y Los Regresamos Ese Llegando Allá Hay que Ayudarlo A que Llegue Al Poder Que Se Haga Presidente De La República Mexicana Una Vez Que Logre Ser El Presidente Nos Bastará Con Controlar A Un Solo Individuo Sin Y Sin Disparar Un Solo Tiro Hacer Que Aplique Lo Que Vino A A Prender En Nuestras Universidades Nuestra Ideología Y Miren Leasing No Andaba Tan Errado Con Que Visión Esto Lo Dijo En 1924 Y Miren Como Casi Un Siglo Después Se Sigue Aplicando Eso Que Él Dijo Eso Es Lo Que Hacen En Todo El Mundo Incluso Ya Ni Siquiera Tienen Necesidad De Llevarlos A Sus Universidades Ya No Es Necesario Porque Basta Con Que Le Den Un Buen Billete Le Empapen El Cerebro De La Ideología Neoliberal Y Solitos Hacen Lo Que Quiera El El Poder Del Imperio Así Así Lo Hicieron En México Así Lo Hacen En El Mundo Y Entonces Lo Que Hacen Ahora Es Pues Agarran A Señor Presidente El Señor Presidente Controla A La Clase Política O Sea Al Congreso De La Unión A Los Gobernadores A Los Ministros De La Suprema Corte A Todo El Gabinete Etcé Y Desde Ahí Se Desgranan Las Ordenes Y Todo Mundo Cumple Si Hay Que Soltar Billetes Lo Sueltan No Tienen Ningún Empacho Ellos Tienen Destinado Ya Lo Hemos Dicho Aquí El 10% De Sutilidades Que Es Una Bicoca El 10% De Sutilidades Son Miles De Millones De Dólares Bueno Pues De Ahí Agarran Para Pagarle Al Senador O Al Diputado O Al Gobernador O Al Señor Presidente O Al Secretario De Estado Que Ellos Elijan Según Su Necesidad Y Le Sueltan Un Billete Oiga Usted Les Ofrecen Sus Aviones Sus Helicópteros Sus Yates Les Ofrecen Sus Hoteles Sus Playas Les Dan Lana Para El Shopping Y Que Se Lleven A Toda La Familia Y Ustedes Se Pueden Imaginar Pues Ya Lo Hemos Visto Este País Está Lleno De Casos Miles De Casos De Corrupción Que Nunca Se Castigan De Tipos Que Abusaron Del Del Erario Público Abusaron De Mil Cosas De Mil Formas Y Aparte Aparte Se Fueron De Shopping Y Entonces Ahí En El Shopping Gastan Y Se Sienten Muy Agradecidos Con El Señor Que Les Pagó El Soborno Y Llegan A La Cámara De Diputados O A De Senadores O A Su Secretaría De Estado Y Llevan A Cabo La Instrucción Precisa Para Aprobar La Ley Energética La Ley Federal Del Trabajo La Ley De Educación La Ley Que Ustedes Quieran Está En Alto Riesgo En El Senado La De La Seguridad Social La Universalización De La Salud Entonces Todo Esto Es Un Mecanismo Que Ellos Usan Y Ya No Necesitan Invadirnos Disparar Ni Un Tiro Nada Agarran A La Clase Política Que Es Corrupta Por Antonomasia ¿Verdad? Y La Sobornan Y Ahí Están Levantando El Dedo Y Vámonos Hago Un Paréntesis Hay Una Una Costumbre En Mali Que Es Un Lugar Que Quién Una Costumbre Tienen Un Ritual Para Hacer El El Entierro De Sus Difuntos De Acuerdo Con Las Especializaciones O Los Oficios Que Dominaban En Vida ¿No? Así Por Ejemplo Un Tipo Que Tuviera Algún Oficio De Zapatero El Ataúl Se Lo Construían En Forma De Zapato Y Así Bueno Y ahorita Me Acordé De Ese Ritual Y Yo Diría Pues A Los Políticos Les Hacemos Un Ataúd En Forma De Dedo Un Dedo Gigante Para Meterlos Ahí Porque No Hacen Otra Cosa Más Que Levantar El Dedo Y Aprobar La Orden Que Les Dio El Señor De La O Del Fondo Monetario Internacional O De Banco Mundial O De Cualquier Ibertrola Que Ande Por Ahí Pues Así Está Esta Clase Política Corrupta Y Decadente Que Bueno Pues Algún Día Hay Un Dios Algún Día Se Van Ir Al Caraz Porque No Creo Que Aguantemos Muchos Muchos Años Más Esa Situación Ya Tendremos Oportunidad De Hablar De Esto Y Hay Que Hacer Algo Para Quitarlos Que Se Vayan Todos Ya Estuvo Suave Entonces Bueno Ese es El Mecanismo Que Platicábamos Hace Rato Con Héctor Pimentel Y Eso Explica Por Que Esta Gente Se Sale Con La Suya Y Tienen El Control Total Del Planeta En Cada País Y Bueno Pues Que Podemos Hacer Ante Eso Hay Hay Una Clase Política Corrupta Y Decadente En Cada País No Algún Tiempo Hace 35 Años O Más Aquí Aquí México Estaba Don Carlos Salinas De Gortari Y Bueno Pues Él fue Uno De Esos Que Se Fue Por Allá Por Harvard Y Regresó Imbuido De La Ideología De Allá Y Desde Ahí Está Impulsando Y Luego Vino Cedillo Luego Foc Luego Calderón Y Ahora Peña Nieto Desde Ahí Oigan Ya Casi Cinco Sexenios ¿No? Que Están Llevando A cabo Al pie De La Letra El Plan De Privatizar Todo Lo Público Y Entregarlo A La Iniciativa Privada Y Mientras Abajo Los De Medio Los De Abajo Que Estamos Ahí Estamos Sin Empleo Estamos Sin Seguridad Social Estamos Ya Casi Sin Nada Pero Eso Si La Clase Política A Todo Lo Que Da Gozando De Cabal Salud Financiera Y Económica Bueno Pues Ahí Está Todo Un Reto Para La Sociedad Acá Abajo Para Organizarlos Y Ya Quitarlos De Aquí ¿No? Entonces Pues Eso Fue Lo Que Pasó Ayer La Confederación Estuvo Ahí Tiene Esa Iniciativa Tenemos Que Buscar Sacar Miles Y Miles Y Miles De Firmas Para Llevarla Al Congreso De La Unión Y Forzar Con Nuestra Presión Ciudadana Democrática Y Pacífica ¿No? Al Congreso Al Congreso Unión Para Que Apruebe La Nacionalización De Las Afore No Sé Si Se Pueda Mi Querido Héctor Ayer Me Dio Mucho Gusto Que El Compañero De La Sección 8 De La Confederación Que Cuya Sede Es En Nayarit Wilfrido Cervantes Torres Él Compuso Hace Pues Casi Diez Años Compuso El Himno A La Confederación Y Ayer En El Congreso Conmemorando El Décimo Aniversario De La Confederación Se Pudo Pudimos Escuchar El Himno Y Cantarlo No Sé Si Se Puede Ahora Mi Querido Héctor Si Se Podrá No Me Digas Oye Que Maravilla Pues Vamos A Oír El Himno De La Confederación Que Está Muy Interesante Camaradas Muchas Gracias Héctor Venga Toda Una Vida De Servicio Laboral Provoca El Júbilo De Quien Recibe El Galardón De Una Vida Digna Y Detona La Revolución De Las Canas Jueves De Cinco A Siete De La Tarde No Te Lo Pierdas Confederación Confederación Jubilados Del Mundo Unidos Pensionados Y Adulto Mayor Disfrutando Del Deber Cumplido Continuemos Contra El Opresor Defendamos Nuestras Conquistas En La Misma Confederación Nuestro Virgen De Sindicalistas Arrestado Con Su Sección 2006 Será Ya En La Historia Memorable Para Celebrar Por La Lucha Tan Feria Y Notoria El Esme Que Frente Fue Pilar Y Será El Instrumento De Lucha El Bastión Para Reconstruir Esta Patria En Peligro Que Es Mucha Batallando Sin Jamás Transigir Mantengamos Estado De Alerta Sin Sentir Flaqueos De Vejez Exigamos Mejor Las Nuestras Invención Universal A La Vez Militemos En Todos Los Frentes Como Miembros De La Asociación Tareas Elegir Dirigentes De Conciencia De Clase De Acción 2006 Será Ya En La Historia Memorable Para Celebrar Por La Lucha Tan Fera Y Notoria El Esme Y El Frente Fue Pilar Y Será El Instrumento De Lucha El Bastión Para Reconstruir Esta Patria En Peligro Que Es Mucha Batallando Sin Jamás Transitar Confederación 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 La revolución De De Canas Un Programa Que Aborda Los Tópicos De Los Jubilados Que Informa Sobre Sus Derechos Adquiridos Que Defiende Su Espacio Vital Dentro De La Sociedad Todos Los Jueves Aquí En Radio Esme De 5 A 7 La Revolución De Las Canas La Revolución De Las Canas La Revolución De Las Canas Oye Héctor Muchas Gracias Qué Bueno Que Sí Se Pudo Qué Buen Rollo De Wilfrido Cervantes Torres Un Saludo Mi Hermano Allá Estás No Sé Si Ya Te Regresaste Ayer A Tepic Nayarit Allí Ahí Hemos Ahí Hemos Convivido Con Wilfrido Qué Gran Anfitrión Es Wilfrido Cervantes Torres Este Hombre Es Un Jubilado Del Magisterio Es Obviamente Miembro Activo Militante De La Coordinadora No Faltaba Más Él Es Del Magisterio Democrático Un Tipo Tremendamente Preparado Y Que Compuso Este Himno Letra Y Música Son De Wilfrido Y Este Bueno Pues Él Allá Por ahí De los Años Dos Mil Dos Mil Siete Dos Mil Ocho Compuso Este 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 Himno Y Retomó Muy bien Todo el rollo De la confederación A partir De que Analizó Los Objetivos Los Los Principios De La Declaración De Principios De La propia Confederación De ahí Sale La letra Y de ahí Sale Todo el rollo Este Hombre es un militante de izquierda de toda la vida Toda la vida Es un hombre que ha militado en la izquierda Y Yo lo aprecio enormemente Es un hombre De una firmeza ideológica Como ya no hay Y eso Me da mucho gusto que haya estado ayer aquí presente Y que Lamentablemente No pudimos convivir Anduvimos Con una dinámica Diferente Él y yo Siempre que anda por acá Nos echamos un cafecito Y platicamos Ahora no se pudo Y lo lamento mucho Mi querido Wilfrido Pero Felicitaciones Porque Está excelente El El himno La letra Y Tu actividad Él es Secretario Obviamente De organización De la De la confederación Entonces ¿Qué sacrificios hacen para venir hasta acá? Son 10 horas de De camión Y luego vienen en la noche Ya no duermen igual en el asiento del autobús Pero llegan en la mañanita Y ya con una actividad tremenda Con una energía Tremenda Ese es Wilfrido Cervantes Torres Autor de música y letra Del himno De la confederación Enhorabuena mi querido Wilfrido Oigan bueno pues este Yo Ya de manera personal Agradezco el reconocimiento Que nos entregaron ayer Y eso habla bien De la confederación Miren Nosotros Desde la confederación Hemos estado Impulsando una idea Que Hemos Compartido con otras Organizaciones En muchos Foros Etcétera Y queremos impulsar El consejo de ancianos Del siglo XXI Porque lo hacemos a partir De que Nuestros ancestros Le daban al anciano Un lugar privilegiado En el más alto estrato De la sociedad El anciano era el que No había internet No había whatsapp No había Imprenta No había nada Si acaso Códices Para transmitir El conocimiento Pero el anciano En la comunidad Era el que Transmitía el conocimiento Producto de su experiencia En la vida Entonces Los ancianos Reunían a toda La 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 comunidad En la noche A la luz de la luna Y Contaban historias Ahí Educaban a los niños A los jóvenes A los adultos Les transmitían El conocimiento Y ahí Era De generación En generación Eran Los sabios Que Transmitían Esa sabiduría Esa experiencia Que se transformaba En conocimiento Para la vida Concreta Entonces Eran muy Valorados El consejo De ancianos Era El más alto Estrato De la sociedad No se tomaba Ninguna decisión En la comunidad Sin la opinión De los ancianos Entonces Pues ahora Con los neoliberales El anciano Se convirtió En Un número rojo Somos carga fiscal En Japón Nos recomiendan Que nos muramos Pronto Para aliviar La carga Al erario Público Muéranse pronto Ahora los ancianos Estamos muy Vituperados Muy agredidos Muy incomprendidos Y entonces Toca a nosotros Por eso estamos Enjundiosos ¿No? En la confederación En el consejo Nacional De adultos mayores En cualquier Organización civil De adultos mayores Jubilados Pensionados Y militares En retiro Allí estamos Dando la pelea Para que se nos Reconozca A nosotros Los adultos mayores Jubilados Pensionados Y en retiro La dignidad Que merecemos Necesitamos Otra vez El más alto Estrato De la sociedad Porque Pues De algún modo Seguimos haciendo Lo que hacían Nuestros ancestros Transmitimos La experiencia En favor De los que vienen Las generaciones Que vienen De algún modo Tenemos que ver Con el futuro A partir De nuestro pasado Entonces En el presente Estamos En activo Eso A mí En lo particular Me ha llevado A que Ahora Con motivo De la Constitución De la Ciudad de México Me llamaron Algunos amigos Me pidieron Una opinión Y yo me voy A permitir Leerles A ustedes La opinión Que yo di Con la idea De contribuir Aunque sea Con esta humilde Opinión Para que se pudiera Elevar A rango Constitucional Las figuras De adulto mayor Jubilado Pensionado Y en retiro Para que Todos los que Estamos En esos Rangos Sociales Seamos sujetos De derecho Constitucional Por lo menos En la Ciudad de México Ya si se Instala en la Ciudad de México Y eso Se eleva A rango Constitucional De ahí Se puede Ir a la Constitución Federal A la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Entonces Aquí pusimos Algunos datos Que me voy A permitir Leer Considerando Que una De las Dos Capas Más Vulnerables De la Sociedad Junto Con los Niños Son Los Ancianos Por estar Fuera Del Proceso De la Producción Que Actualmente Existen En el País 12 Millones De Adultos Mayores 10% De la Población Total Que De ese Total Según Datos De la Encuesta Intersensal Del Instituto Nacional De Estadística Y Geografía El Inegri Aplicada En 2015 Solo Gozan De Alguna Pensión Haber De Retiro O Jubilación La Tercera Parte De Esos 12 Millones Son 4 Millones 53 Mil 52 Adultos Mayores Que De esos 12 Millones De Adultos Mayores Del País Residen En la Ciudad De México Poco Más De Un Millón Dos Cientos Mil De Los Cuales Solo 510 Mil De Más De 68 Años De Edad Gozan De La Pensión Alimenticia Mensual Otorgada Por El Gobierno De La Ciudad De México Que En El Año 2016 No Se Ha Retomado En El Senado De La República El Tema De La Pensión Universal Que Beneficiaría A los Adultos Mayores De 65 Años De Edad Y El Seguro De Desempleo Cuya Ley Fue Aprobada Por La Cámara De Diputados En Marzo De 2014 Sigue 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 Congelada Ahí En Senado De La República Como Debe De Ser La Clase Política Considerando Que Por ello 8 Millones De Adultos Mayores En El País Carecen Entre Otras Cosas De La Protección De La Seguridad Social En Materia De Jubilaciones Y Pensiones Que De Acuerdo Con Las Proyecciones Del Consejo Nacional De Población El CONAPO Para 2030 El Monto De Adultos Mayores Será De 20.4 Millones Y Para El 2050 Aumentará A 32.4 Millones De Personas O sea De Adultos Mayores Que Datos De La Encuesta Nacional De La Dinámica Demográfica 2014 Señalan Que Del Total De Adultos Mayores 60 Años Y Más 26 Por Ciento Tiene Discapacidad Y 6.1 Por Ciento Posee Alguna Limitación Considerando Que De Acuerdo Con Las Investigaciones La Investigadora Verónica Montes De Oca Del Instituto De Investigaciones Sociales De La UNAM En México Tenemos Muchas Leyes Para Adultos Mayores Pero No Necesariamente Todas Dicen Lo Mismo Ni Tienen La Misma Perspectiva De Protección De Los Derechos Tenemos Una Ley General Pero También Hay Leyes Estatales Y A Veces No Están En El Mismo Espíritu Esta Ley Nacional Protege A Las Personas Adultas Mayores Pero Hay una Convención Interamericana Sobre la Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores Y México Todavía No La Ratifica Y Esto Es Muy Importante Para Potenciar Las Leyes Que Existen En El País En Esa Medida Nos Falta Mucho Por Trascender En Nuestras Leyes Por Tanto Para Efectos De Protección Social De Todos Los Adultos Mayores De La Ciudad De México Y Del País En General Proponemos Que Se Incorpore A La Constitución Política De La Ciudad De México Y Se Eleve A Rango Constitucional La Figura De Adulto Mayor Jubilado Pensionado Y En Retiro Y Se Reconozcan En Ellos Los Derechos Garantías Individuales Y Deberes De Estos Ciudadanos Finalmente La Idea Es Que Por Ahora Se Incorporen Estas Ideas En La Constitución Política De La Ciudad De México Y Que Sean Un Referente Para Que Más Adelante Se Incorporen De Manera Natural A La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos Lo Anterior Considerando Que En Las Últimas Décadas Las Políticas Públicas Y El Marco Jurídico De Nuestra Ciudad De México Han Reconocido Derechos Considerados Vanguardia A nivel Nacional Estos Poco a Poco Han Sido Adoptados Por Los Estados E Incluso Por El Gobierno Federal Es decir Esa es la Idea Yo no Sé Esto Me Dijeron Que Se Lo Iban A Hacer Llegar Al Licenciado Bernardo Batis Que Es Uno De Los Que Ha Estado Impulsando La Constitución De La Ciudad De México Y Está Dentro De Esos 60 Que Fueron Electos Democráticamente Para La Constituyente No Sé Si Le Llegó A Don Bernardo O No Hablé Con El Licenciado Cárdenas Márquez Que Estaba Encargado Por Ahí De De Esa Labor Me Aseguró Que Esto Que Yo Mandé Lo Iban A Discutir Que Le Pareció Interesante Y Que Lo Iba A Trabajar En Ese Grupo De Legisladores Para La Constitución De La Ciudad De México No Lo Sé Si Esto Llegó O No Espero Que Si Pero Si No Pues Son Ideas Que Hay Que Seguirlas Trabajando Seguirlas Impulsando Yo Lo Que Hice Fue Pues Aportar Algunas Consideraciones Algunos Considerandos Y Muchos Datos Duros Para Que Sirvan De Base Para Esta Idea Que Se Eleve A Rango Constitucional Esa Figura Y Que Seamos Sujetos De Derecho Constitucional Si 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 Se Logra En La Constitución De La Ciudad De México Ya Nos Costará Menos Trabajo Llevarla A La Constitución General De La República Eso Es Un Proceso Como Todos Los Que Hacemos Los Que Pacientemente Estamos Luchando En Este País Por Los Adultos Mayores Jubilados Pensionados Y Militares En Retiro De La República Mexicana Bueno Camaradas Pues Este Creo Que Ya Me Voy Le Agradezco Enormemente A Héctor Pimentel El Apoyo Que Nos Dio Aquí En La Cabina Y Que Con El Cual Siempre Intercambio Comentarios Muy Interesantes Este Que A Mi Me Nutren Mucho Porque Es Un Joven Muy Preparado Muy Capacitado Muy Inteligente Ay Dios Una Llamada Que Está Pasando Aquí Cabaradas Y Este Pues Yo No Sé Hasta Donde Puedan Llegar Estas Ideas Espero Que Lleguen Lejos Tan Lejos Como Soñamos Verdad Y Que Puedan Ser Aplicables En Algún Momento En El País Hemos Luchado Muchas Por Muchas Ideas A Favor De Los Adultos Mayores Pero Aquí Estamos Queriendo Fundar El Consejo De Ancianos Del Siglo 21 No Es Fácil A Veces Yo A Mis 75 Años Mis Abuelos 75 Me Siento Muy Joven Y Muy Optimista Muy Lleno De Energía Y Pero No Sé Si Todo Mundo Está En La Misma Frecuencia Incluso Los Jóvenes A Veces Me Veo Como Muy Acelerado Porque Veo A Muchos Jóvenes Que No Tienen Esa Preocupación No Saben Que Como Los Veo Me Vi Y Como Me Ven Se Verán Eso Es Una Ley Natural Y Entonces Pues Bueno Así Están Las Cosas Ayer Tuve Oportunidad De Platicar Con Ángel Hernández Un Compañero Jubilado Muy Muy Inquieto Y Con Urbán Fíjense Que Son Compañeros Ya Jubilados Pero Muy Inquietos Y Todo Urbán Es Yerno De Aquel Que Fue Procurador De La Comisión Autónoma De Justicia Por Allá En Los 60 70 Porque Félix Ramírez Como Se Llamaba Félix Y Tenía Ojos Verdes Le Decíamos El Gato Félix Félix Ramírez Y Es Este Muchacho Urbán Es Yerno De Félix Y Ayer Tuve Oportunidad De Intercambiar Algunas Ideas Te mando Un saludo Mi querido Urbán Y con Ángel Hernández Que Prometo Que el jueves Que entra Ángel Voy a estudiar Con más detenimiento Los documentos Que me entregaste Porque Si tienen Mucho que ver Con una orientación Acerca de las Afore Acerca de las Pensiones Etcétera Y que te prometo Que abordaré El jueves Que entra Entonces Por ahora Un saludo Ángel Hernández Y a Urbán Este Oigan pues también Un saludo Fraternal A mi amigo Gustavo Berti Zamorano Y a Siglo Gustavo A Carlos Porrúa Ando comprando Libros En tu Librería Carlitos Porrúa Es Pariente De los Porrúa Históricos Y él tenía Un poco Allá en Lomas De Atzapán Su casa La convirtió En la casa Del libro Era un café Literario Casi casi Regalaba El café Y los libros Él nos pedía Libros Para que Que ya no Leyéramos Que ya habíamos Leído Que ya estaban Ahí Empolvándose Y nos decía Denme los libros Que no necesiten Y yo los voy a poner Ahí Entonces Llegaba la gente Tomaba un libro Tomaba café Y se ponía a leer Ahí Y los regresaba Algunos Se los llevaban Y Carlitos Porrúa Era chulada De hombre Genial Que Dejaba Que la gente Fluyera Él promovía Era un difusor De la cultura Era un pintor Era sensible A la música A la música Culta En fin Era sensible A las artes Y tenía Sus métodos De meditación Tremendos Yo le envidiaba Eso porque Yo nunca he sido capaz De poder meditar Soy muy impaciente Yo creo Y él era un sabio Que Reflexionaba Meditaba Créanme Que nunca Lo había enojado Y tenía Una bellísima Sonrisa Ya se acuerdan Que Meissner Hizo hincapié En esa sonrisa Bueno Pues un saludo A Carlos Porrúa Armando Ortiz Veas Raúl Álvarez Garín Dondequiera Que estén Y a todas Sus bandas Por cierto El lunes 26 De septiembre Que cumplió 10 años La confederación Cumplió Dos años De fallecido Álvarez Garín Ese gran Luchador social Ese hombre Ejemplar Que escribió Un librazo La estela De Tlatelolco Donde Creo Que ese libro Valió Para que Echeverría Este Preso En su casa En el jardín De su casa Allí está Recluido Y pudriéndose Luis Echeverría Gracias A ese gran libro Lleno de datos Duros Lleno de coraje Y de dignidad De Raúl Álvarez Garín La estela De Tlatelolco Lo recomiendo Léanlo Recomiendo Ampliamente Su lectura Porque nos ilustra Muy bien Cómo fue Ese proceso De 1968 ¿Y qué hizo Él Para darle Seguimiento No soltar Al infame Al canalla Luis Echeverría Bueno Cumplió Dos años De fallecido El lunes 26 De septiembre El amigo Raúl Álvarez Garín Entonces Cuántos recuerdos Se agolpan En mi memoria Y todos son De nostalgia Profunda Un saludo Una admiración A Raúl Álvarez Garín El Miembro Del sindicato Número 16600 Oigan Bueno Pues ya Me retiro Se va Este Un saludo A los del archivo A Raúl Aguilar A su hijo Armando Aguilar A Yossi Ayer la vi Ahí andaba Muy dinámica En el Congreso De la Confederación Ella está Colaborando ahí Con los De la Confederación Es una De las que más Conoce De la Confederación Fue secretaria Desde el primer Instante Y hasta el último De la Confederación Entonces Yossi Un saludo Y a tu hijo A Armando Sebastián El bebé De la resistencia Ahora el 4 de junio Cumplió dos años Más lo que lleva De junio Para acá Un saludo Oigan Pues también A Esteban Ortega A Ángeles A Carlita A toda la banda No se me escapa nadie Rosy Y Lupita Las González Como no Y este Por supuesto Al inefable Que tiene nombre De corrido Tulio Rivera García Un saludo Tulio Este Y por supuesto Al Vale Y al Vigos Y a A Santiago Y al Fortunato Y a toda la banda De la vigilancia De Versailles 61 Oigan Bueno pues ya nos vamos Este No sé No recuerdo Héctor Si conté un chiste De Pepito Le dijo Le preguntó a su tía Que por qué no tenía hijos Y la tía le contestó Dice pues es que No me los ha traído La cigüeña Y le dice Pepito Y por qué no cambias De pájaro Héctor muchas gracias Pásenla bien Nos vemos el próximo jueves Por el día de hoy Guardaremos las cananas Los cañones Las carabinas 30-30 Hasta la próxima semana Cuando volvamos a quemar La pólvora En la revolución De las canas ¡Gracias!